Amigos míos, ¿qué digo amigos? Hermanos del alma, de mi vida y mi corazón, estamos en la lata y tenemos un unboxing. Tú ya estás viendo en el título de qué se trata, pero yo en este instante, en este segundo, no tengo idea de qué tengo en esta caja. Pero para que sea una sorpresa para todos, pues dije, por lo mejor que no vamos a hacer un unboxing. A ver si no me sale una cabeza o algo así. Vemos que viene muy bien protegido en estas burbujas que justamente son para evitar o para hacer más ligeros cualquier impacto que pudiera tener esta caja. Lo que quiere decir que tal vez lo que está adentro o la caja misma es delicada. Con estas tijeras de pandillero que me prestaron, la navaja de Asaltante de Catepec. Y acabo de ver que tiene un signo de Batman. Parece ser que te están dando un instructivo de cómo abrir la caja para que esté al frente y no esté de cabeza. Batman Premium Box. Estaba explicando que debe de estar el signo de Batman y atrás unas como pestañitas. Y para abrirlo, tienes que girar el signo de Batman hacia la derecha y abrirlo. A ver, analicemos la cajita. La verdad es que la cajita está bastante chula de bonita. Pueden ver, aquí está el frente justamente como nos lo prometieron, el logotipo de Batman. Y alrededor de las otras caras de la caja, tiene pues como si fueran la especie de la baticueva, ¿no? Las piedras de la baticueva, básicamente sería eso. Entonces, según el instructivo, dice 0825. Creado por DC Comics y Warner Brothers, 0825. Entonces, según lo que leímos en el instructivo, se deben de levantar estas patitas detrás. Y esto se tiene que abrir de la siguiente forma. Así, girando. Este es cerrado y ahora vamos a abrirlo. Y ahora... Ok, aquí está Batman. Yo soy Batman. Y dice Alex. Ay, dije de decirme la barba para que me gusten las cosas y las presuma con ustedes. ¿Qué será? ¿Comic, películas, figuras de acción? Pop-up book. Ok, de entrada es un libro. Es un libro. ¿Qué? ¡Wow! No tenía uno de estos desde el Kinder 3. Crea tu propia misión. Ok, aquí está Ciudad Gótica. Y después, si damos la vuelta... Este parece Arkham City. Pero bueno, si le quitamos esta tarjetita, crea tu propia misión. Y aquí dice... En Ciudad Gótica se desató una batalla. ¡Corre! Detén al Guasón. ¿Por qué tan serio? Ponte tu armadura. Una batalla épica está por suceder. Wow, ya estamos en una feria. Robin. Averigua qué está pasando en la feria de Ciudad Gótica. ¿Qué tenemos aquí? Wow. Aquí está la taquilla. Está muy bien hecho esto. ¡Crash! Alguien ha robado el dinero del banco. ¡Bat Girl! Es tu turno. Ok. Creo que esto quiere decir... Que adentro vendrán las figuras de acción. Ok. ¡Ciu-ole! Vea nada más. Batman con su armadura de poder. Prueba tú mismo. Yo decido cuando parara. Guasón. Tiene voz de hombre. Esto se acaba ahora. Two-Face. Ay, bilingüe Batman. Ya fue a clases de inglés. Esta ciudad está bajo mi protección. Treinta sonidos y frases de este muchacho. Y se ilumina. Mira. Dos maneras. Así más austero, más en negro. O también con la armadura. Entonces supongo que vendrá Robin y Batichica. ¿Cierto? ¿Estoy mal? ¡En efecto! Y mira nada más. Vienen firmados por nada más y nada menos que no tengo idea. Joker de lujo. Bill Beckett. Vienen autografiados. Aquí está el buen Joker. Me gusta este tipo de figura. Y aquí está otro Batman más. Y están autografiados. O sea, quiere decir que no los podemos abrir. Porque si no, sería una herejía. Y aquí se abre todavía más sofisticadamente. Chequen ustedes. ¡Wow! Mira. Start your mission. Aquí está la versión del Guasón. Aquí está la versión de Batman. ¡Wow! Esto está muy cañón. ¿Cuántas figuras va más va a tener? ¡Cuántas capas! Y aquí está precisamente Batichica y Robin. Y además, la antología de Batman. De Motion Pictures. 1989 a 1997. Las cuatro primeras películas de Batman. ¿Cuál fue tu favorita de estas? La de Jack Nicholson. La primera, la de Jack Nicholson. Esa es buena. ¿Habrá más? ¡Y ya! Tan poquitas cosas. Pues bueno, aquí está todo el set. O sea, no creo que... Ah, mira. Todavía hay una apertura más. Una camiseta de Batman también. ¡Wow! ¡Qué regalazo, eh! Y es de máscara de látex. Que a mi compadre máscara casi ni le gusta a Batman. Dato curioso. Máscara de látex tiene en su oficina un traje original de los que se usó en la película. O por lo menos réplica así, casi exacta. Que se usó en la película de Christian Bale. Entonces, pues por el hecho, por eso le echaron más ganitas a esto. Pues bueno, ahí lo tienen muchachos. Este unboxing para los fans de Hueso Colorado de Batman. Con todos los personajes para que armes tu propia historia. Es todo un rompecabezas esto. Creo que ahí voy bien. Hasta el fondo de la caja llegamos. Sí, muchachos. Ahí está. Logramos completar esta gran misión. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuánto costará esta joya? Esta no se la regalo porque miren. Dice Alex. Tómenla. Y como los regalos no se regalan. Bueno, eso es lo que yo creo. Pues cerramos este unboxing aquí para todos ustedes. Espero que les haya gustado esta colección especial. Esta caja secreta edición especial con figuras y película conmemorativa. Y camiseta conmemorativa. Y todo lo que tiene que ver con Batman. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Comenten lo que quieran decir acerca de este paquete. ¿Les gusta o no les gusta? Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Yo soy Batman. Chido. Gracias por ver el video.